¿Cómo te va José Luis? ¿Cómo te fue? Buen día y gracias por estar. Muy bien Federico, muy bien. Bueno, como tú dijiste, fueron cuestiones personales, un viaje que ya tenía programado. Y qué bueno que justo coincidió con la inauguración del extraordinario estadio que hizo el Atlético de Madrid, el Wanda Metropolitano, al que tuve la invitación del presidente y el jefe deportivo del Atlético de Madrid para concubrir a visitar. Bueno, y arranquemos por ahí. ¿Qué te pareció y cómo fue esa inauguración y qué te encontraste que de repente se puede aplicar acá al Parque Central, por ejemplo? Bueno, mirá, la verdad el estadio es espectacular, ¿no? Por supuesto que traje fotos para compartirlas en la Comisión de Patrimonio y Obras, en la Comisión Directiva de Nacionales, de lo que es un estadio que costó 320 o 330 millones de euros, ¿no? Un estadio con 80.000 butacas, con una iluminación espectacular, toda de luces LED, que permite, por ejemplo, apagar y plantar las luces del estadio en un segundo. O sea, verdaderamente algo fantástico, ¿no? Con las características de un estadio, no hay hoy, como te decía, de un estadio que costó 320 millones de euros, ¿no? 80.000 para 80.000 aficionados, todo con butacas. Bueno, estamos hablando de un estadio, bueno, que hoy por hoy lo que dicen en Europa es que es el mejor estadio europeo, ¿no? Y donde se va a jugar la final de la Champions en el año 2019. ¿Y qué cosas de esas que viste, decís, bueno, esto en Uruguay sí, esto no, esto en el parque sí se puede llegar a aplicar? Me encantaría dejar esto en el Parque Central. Bueno, a ver, sabiendo que son cosas completamente distintas, ¿no? Primero, porque es una remodelación de un estadio, ¿no? O sea, que tiene todas las cualidades de la remodelación de un estadio histórico, como el Parque Central, donde se jugó el primer partido de un campeonato del mundo. Bueno, después uno ve un montón de cosas, pero, como te decía, hay que compartirlas con la Comisión de Patrimonio de Obras Nacional, con la Comisión Directiva, y bueno, y ver en una variedad completamente distinta. Pero, por ejemplo, te diría que la iluminación es algo fantástico, ¿no? Sinceramente, o sea, poder prender y apagar las luces en un segundo, el espectáculo de luces que hubo después del partido inaugural. Que te digo, por ejemplo, el partido inaugural fue un partido de liga, Tretico de Madrid-Mala, que ganó el Tretico de Madrid-1-0, ¿no? Fue partido inaugural, ¿no? Y un estadio que todavía le faltan, que falta alguna terminación que la están terminando en estas próximas semanas. O sea, verdaderamente, uno, bueno, como tú dijiste al principio la nota, ¿no? Uno abre la mente y, bueno, verdaderamente estamos hablando de un estadio fantástico. José Luis, y desde el punto de vista, a ver, de gestión, de poder también hablar con dirigentes del Atlético de Madrid, ¿alguna nueva posibilidad para Nacional? ¿Algo diferente que pudiste gestionar para Nacional? ¿O solo fue esta invitación, no daba para poder profundizar? ¿La disfrutaste como presidente y como espectador? ¿Hubo algún avance más con Atlético de Madrid? No, mirá, estuvimos almorzando, el día siguiente estuvimos almorzando con el gerente deportivo del Atlético de Madrid, con el señor Berta, después estuvimos, también estaba el accionista mayoritario, porque como tú sabes, en España la mayoría de los clubes son sociedades anónimas deportivas, sacando Real Madrid, Barcelona y Atlético de Bilbao, todos los demás son sociedades anónimas deportivas, o sea, son clubes que tienen sus accionistas, además de sus socios, ¿no? Y bueno, estuvimos conversando y hablando de fútbol, la realidad es completamente distinta, para que tú te hagas una idea, la primera fase de la Champions le da a los equipos, a los equipos europeos le da 13 millones de euros, y a los equipos sudamericanos, la primera fase de igualdad nos da 1.800.000 dólares. Bueno, ya a partir de ahí, bueno, los estallos siempre llenos, las entradas a un valor completamente distinto, son variedades completamente distintas que hoy el mundo del fútbol permite que los mejores jugadores estén en Europa y no estén en Sudamérica como supieron que están en su momento. José Luis, Nacional perdió el Clásico, ¿cómo lo viviste? Mucha gente te criticó que no estabas en esa fecha, en ese partido, pero puntualmente quizás por el momento institucional del club y por lo que se vivía en esas semanas, ¿cómo te tocó vivirlo a la distancia? Bueno, mirá, mirá, por supuesto que mirándolo por televisión, yo creo que fue un clásico, a ver, lo que vi por televisión, un clásico parejo, en el cual Nacional tuvo sus oportunidades de gol, Peñarol las pudo aprovechar, y bueno, en la historia de Nacional ha ganado, ha empatado y ha perdido un clásico, digo, no, o sea, bueno, haber perdido un clásico y después que en dos años que ya prácticamente llevamos de esta comisión directiva, yo falte a dos partidos, que es lo que he faltado, bueno, a ver, se puede criticar todo, pero bueno, era la oportunidad, tengo a mis hijos en Europa, era un viaje que ya estaba planificado, y bueno, la verdad, a mis hijos se fueron en marzo, y la verdad que tenía mucha necesidad de darlos, y bueno, estuve dos semanas con ellos. Está bien, hay temas a veces que surgen, ¿vos cuando tenías este viaje previsto ya sabías lo del clásico o no? ¿Te enteraste más adelante? ¿Cómo fue el tema ahí? Mirá, fue, a ver, estaba el tema del clásico y también estaba en la inauguración del estadio, hablando con algunos compañeros de directiva, y bueno, ellos me hacían ver que era una oportunidad, que ahora el estadio del Atlético de Madrid se inauguró una vez sola, ¿no? Y haber recibido la invitación del propio Miguel Gil, que es el presidente, que es el dueño, el accionista mayoritario del Atlético de Madrid, y el gerente deportivo, el gerente deportivo hacía que, bueno, que fuera muy difícil no estar, y justo el clásico, digo, los que me conocen saben que, a ver, estando en Uruguay, nunca en mi vida dejé de ir a ver un clásico como hincha, como socio, bueno, mucho menos como presidente, ¿no? Claro. José Luis, ¿se te critica el no haber estado por la derrota o te sentís en un momento bajo la lupa? No, 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 yo no me siento bajo la lupa. A ver, este, por supuesto que no, no, que es un viaje, como ya les dije, con características personales, porque mis dos hijos están en Europa de viaje y no vuelven hasta diciembre, y verdaderamente tenían necesidad de verlos. Y justo en la inauguración del estadio del Atlético de Madrid cae en la oportunidad de un clásico. Después, el ganar o el perder, a ver, cuando me fui no sabíamos si íbamos a ganar el clásico o si íbamos a perder el clásico, o sea, Nacional venía con una racha, con una racha de clásicos, que no perdía de 12 clásicos, y bueno, nos tocó en este momento perder el clásico, y bueno, después que yo estuviera en Montevideo o que yo no estuviera en Montevideo, no hacía ni que Nacional ganara el clásico ni que haya todavía el clásico. Pero bueno, ya te digo, fue una decisión personal, pero con algunos compañeros de directiva sí lo conversé en ese momento, y bueno, era el momento. ¿Y qué le pasa, Nacional? ¿Qué diagnóstico hiciste a la distancia? ¿Qué te dice el gerente deportivo Lembo? ¿Qué hablas con los compañeros? No sé si tuviste la chance de tener un contacto telefónico con Lazarte, pero como que es un equipo que se ha caído en lo futbolístico. Bueno, mira, lo primero, ya lo ha dicho Martín, ¿no?, Nacional, después que terminó el campeonato intermedio, tuvo tres días de licencia, y después empezó enseguida porque teníamos el partido contra Botafogo en Brasil, o sea, no hubo ninguna chance, como tuvieron todos los demás equipos, de hacer un mini entrenamiento específico, ¿no? Entonces, seguramente hay algún tema físico, que seguramente en estas dos semanas que hemos tenido sin fútbol en Uruguay, un gran preparador físico como tenemos, que es el profe Tublo, lo está covijiendo. Y después son los ciclos que tiene cualquier equipo en cualquier parte del mundo, digo, ¿no? O sea, pero de vuelta, faltan, a Nacional le quedan nueve fechas, en la tabla anual estamos a cinco puntos de Defensor, teniendo pendiente el partido con Defensor, y es un partido que además de todo se juega en el parque central, así que bueno, toda la esperanza de que al final del año Nacional va a ser campeón de Uruguay. ¿Vos seguís con la esperanza de Nacional campeón? Yo sigo con la convicción de que Nacional va a ser campeón. Pero no lo ves complicado de verdad, José Luis, ahora en el torneo local quedó muy lejos de Peñarol, en el clausura, te digo, muy lejos de Peñarol, y en la anual prácticamente que ahora Nacional tiene que hacerse hincha de Peñarol para que Peñarol gane el clausura y ver si Nacional puede arremeter en la anual, porque si llega a ganar Defensor el clausura, quedás afuera de todo. Si hay algo que nunca voy a hacer es el hincha de Peñarol. Capaz que perdés el campeonato. Mirá, yo sinceramente, yo apuesto todo a Nacional. Nacional, como lo ha dicho Martín, tenía 10 partidos después del Clásico, los tenemos que ganar, se ganó el primero, no se ganó jugando bien, cosa que reconoció el propio Martín, el partido contra Báfrica en Rivera. Pero sinceramente, teniendo el plantel de jugadores que tiene Nacional, un plantel de jugadores que no solamente es de una muy buena calidad, sino que además ganadores en Estados Unidos, diría yo, yo tengo toda la confianza en que a final de año Nacional va a ser el campeón uruguayo. Bien, o sea que seguís pensando que esto se puede revertir. Vas a tener que tener una levantada brutal, o sea, meter prácticamente todos los partidos de lo que queda para ser campeón. Por lo que hemos conversado con Alejandro, el plantel está embugido en eso, y bueno, todos tenemos el mismo objetivo, que es que al final del campeonato uruguayo, Nacional sea el campeón uruguayo nuevamente, como somos el último campeón uruguayo, o sea, los últimos torneos que se han jugado en Uruguay, Nacional los ha ganado, ¿no? Campeón uruguayo, campeón del intermedio, y bueno, tuvimos un bajón en estas primeras, en estas primeras cinco o seis fechas del campeonato de clausura, pero sinceramente yo creo que Nacional está, a ver, Nacional tiene todas las condiciones para recuperarse. José Luis, mucha gente también en estas horas criticó alguna salida del club, a ver, el club necesitaba también algún oxígeno económico, también de eso se había hablado en su momento, pero bueno, voy a decir que desde el punto de vista deportivo, la gente dice, che, se fue Rafa García, quedó Rogel, no están dando nada a Rogel, tenemos problemas atrás, che, en el medio, justo se fue con los Romero, perdimos un clásico, mirá, se fue Carvallo, que era uno de los que venía también en gran nivel, este, se criticó alguna salida en estas horas también del plantel. Bueno, mirá, yo lo que tengo para decirte es que, como lo he dicho siempre, ¿no?, los jugadores que vienen a Nacional, los que vienen y los que se van a Nacional, siempre son hablados con el cuerpo técnico, ¿no?, más allá de que todos sabíamos que Nacional, alguna venta con ingreso de dinero necesitaba hacer, así que, este, todo, todo fue conversado, y bueno, por ejemplo, el tema de Agustín Bojel, Agustín Bojel es un tremendo zaguero, con un futuro, con un futuro brillante, con un futuro enorme, pero también hay que considerar que tiene 19 años, ¿no? Ahora, también, si tú no lo pones, cuando, 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 cuando vienes de un campeonato, de un campeonato mundial juvenil, en el cual es una figura, y todo lo demás, bueno, llega un momento en el que decís, bueno, si voy a apostar siempre a jugadores, a jugadores hechos y maduros, no voy a apostar a juveniles, si voy a apostar a juveniles, voy a apostar, a ver, hay lugar siempre para once en la cancha y siempre en el banco suplente, ¿no? A ver, sinceramente, para mí Agustín Bojel es el vale futuro del Uruguay, ahora que ha tenido cuatro o cinco partidos en los que no ha tenido el nivel que todos esperábamos que tuviera, sí, eso es cierto, también hay que ver que tiene 19 años, ¿no? José Luis, la última vez creo que había, venido o habías conversado con nosotros, hablamos extensamente de lo de Carvalho, y vos diste tu punto de vista, había quedado todo claro desde tu punto de vista como presidente nacional, ¿por qué sigue dando vueltas el tema de Felipe Carvalho, José Luis? Mirá, no lo sé, de mi parte no, o sea, yo cuando hablé con ustedes, comenté todo lo de Felipe Carvalho, en la directiva comenté todo, y bueno, de mi parte no sigue dando ninguna vuelta. ¿Seguiste con el tema en la justicia, de aquel audio de un allegado o ex dirigente nacional, ¿en qué quedó ese tema? Mirá, ese es un tema que, bueno, que lo voy a terminar de analizar esta semana, la semana que viene, junto con mis asesores, y bueno, seguiré la opinión de ellos, o sea, el plazo es de 90 días para poder hacer alguna acción judicial, si es que la vamos a hacer o no. ¿Esta persona se puso en contacto contigo? ¿Te pidió disculpas o de repente te dijo, mirá, José Luis, este era un tema que debí manejarlo de otra manera, o no tuvo ese gesto tampoco? No, no tuve contacto con nadie. ¿Pero aceptarías de repente una llamada? Mirá, los que me conocen siempre saben que yo soy una persona dispuesta al diálogo, pero cuando uno pasa determinadas líneas, yo creo que el diálogo no es posible. ¿Y las pasaron acá? Sí, por supuesto. Bien, o sea que no hay diálogo posible. José Luis, con respecto a este parate del fútbol, ¿cómo lo viviste este tema de Audaf, esta postura? Ayer se terminó resolviendo, pero ¿llegaste a participar, por lo menos a distancia de lo que era este parate del fútbol? Sí, por supuesto. Mirá, primero lo veo con mucha tristeza. Segundo veo que, bueno, que este parate... Primero, a ver, mi solidaridad completa con los jueces que sufrieron, las agresiones que sufrieron en el partido de Platense-Bassain. O sea, verdaderamente, es un acto que no merece ningún calificativo. Así que una solidaridad completa. Ahora, el problema de los parates en el fútbol uruguayo siempre es el mismo. Se para el fútbol uruguayo y después cuando empiece, empieza igual. O sea, va a empezar ahora, es una semana que viene. ¿Y qué es lo que va a cambiar? Y no va a cambiar nada. Entonces, no sé, hay veces que uno dice, bueno, si voy a parar para seguir igual, no sé, creo que algún día nos tenemos que plantear que si vamos a parar, sea, por el tiempo que sea, tomar medidas para que verdaderamente lo que tiene que cambiar, cambia, ¿no? Claro. O sea, tú me preguntabas del fútbol europeo y bueno, yo te digo que estas cosas, estas cosas no pasan, ¿no? O sea, primero, por ejemplo, el estadio nuevo del Atlético de Madrid, 80.000 butacas y todo el mundo sentado y punto. Y vos no ves alambrados de seguridad. A nadie se le ocurre que puede pasar a la cancha y no hace falta tener un alambrado. Y te puedo asegurar que a la barba de aliento del Atlético de Madrid se oye, pero en el lugar donde está la barba de aliento del Atlético de Madrid es butaca. Presidente, sí, no, completá, completá. No, no es un tema fácil, yo lo que digo es que para parar el fútbol es para que cuando empieza tenga, sea, sea con cosas distintas. Si va a seguir todo igual, bueno, yo creo que no, que no, que no es la forma, que no es la manera, pero bueno, también se optó por este parate y yo te digo cuando empiece el sábado qué es lo distinto, o sea, qué es lo que vamos a ver diferente a lo que veíamos antes del parate. Claro, los jueces dicen que la AUC comprometió y firmó un documento donde va a avanzar en medidas de seguridad, ¿no? Está bien, ojalá, 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 ojalá sea así, bueno, y ojalá, si vamos a tener un parate que el parate sí duda, digo, una de las cosas positivas es que en 15 días queda pronto el nuevo código de pena, ¿no? Que fue una de las cosas que pidieron los árbitros y se comprometió la AUF. Bueno, ojalá, ojalá sea así, tengamos un final de campeonato con cero problemas y bueno, y que todo esto haya sido para mejorar y te vuelvo a decir, yo entiendo la situación de árbitros de árbitros de fútbol haber parado porque sinceramente es muy triste ver a compañeros que son agredidos en un partido. Está claro. El viernes hablamos con Wilmar Valdés y nos confirmó que se reunió con Francisco Casal y que éste le planteó renovar el contrato que rige con la televisión hasta el 2025, es decir, desde 2025 en adelante hacer una nueva renovación. ¿Te llamó Paco para preguntarte por Nacional? Hasta el 2025 está. Claro, por eso, por eso, renovarlo más allá del 2025, es decir, hacer un nuevo contrato a partir del 2025 en adelante. Mirá, he recibido comentarios, a ver, sí, la gente de Tenzi me comentó su intención de extender el contrato y todo lo demás, pero no he tenido una reunión en la cual me digan, bueno, mirá, lo que vamos a ofrecer es esto, se va a distribuir de esta manera para que la Comisión de la Directiva Nacional lo analice. ¿Paco no te llamó? No, 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 no hablé con Paco, pero hablé, hablé sí con Gutiérrez, hablé con Ovaldo Jiménez, ¿no? Con Paco no, porque en el momento que yo me iba, creo que Paco no estaba ni siquiera fuera de Uruguay, así que, pero de vuelta, cuando haya una propuesta, una propuesta formal, la Directiva Nacional la estudiará. Bien, es un tema para llevar a Directiva Nacional y ver ahí lo que se propone y si sirve en este momento o no sirve. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue la extensión del contrato? O sea, cuando esta Directiva asumió, Nacional y Peñarol no habían firmado la extensión del contrato hasta el 2025. Se empezó a negociar, se empezó a negociar y bueno, y eso, todo en conocimiento de la Directiva Nacional para aprobar que Nacional y en este caso Nacional y Peñarol seguramente su Comisión Directiva fue lo mismo, la extensión del contrato que ya ha estado hasta el año 2025, hasta diciembre 2025 si no me equivoco. Bueno, y ahí veremos si hay una oferta para extender el contrato y bueno, la Directiva Nacional la analizará cuando la tengamos. Hoy, por ejemplo, hoy no la tenemos, creo que no es que no la tenga Nacional, no la tiene nadie, ¿no? O sea, cuánto más es lo que está ofreciendo Tenfi por año para extender el contrato. Bien, ¿te faltan detalles para tomar una postura o que Nacional tome una postura? Y faltan, falta lo principal, faltan los números. Bien. O sea, yo creo que lo principal es, bueno, ¿cuál es la oferta? Después, uno podrá discutir los plazos de contrato, los no plazos, pero la oferta, la oferta económica, y sobre eso, lo único que tengo yo y que tienen un montón de dirigentes de fútbol uruguayo es las versiones de prensa. Nada más. José Luis, ¿qué pasa si el movimiento más unido que nunca decide parar el fútbol en los próximos días? ¿Cómo lo tomás como presidente nacional? Bueno, primero como una decisión, como una decisión gremial. yo, a ver, en mi vida de expresario las decisiones gremiales son decisiones gremiales. O sea, si un movimiento de futbolistas decide parar el fútbol, ahora, yo lo que digo es, de vuelta, es la misma pregunta, ¿parar el fútbol para qué? Y bueno, en este caso sería como protesta a todo lo que se está viviendo o que entienden los jugadores que integran ese movimiento. Está bien, pero es para conseguir qué objetivo. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es claro. Sacar a la actual directiva. Claro, pero con el paro se va a sacar a la directiva. Yo digo que eso está a nivel de la justicia. Me costaría mucho entender un paro para presionar a la justicia uruguaya que ha quedado de un fallo, ¿no? O sea, yo soy de los que creen que en un sistema democrático la justicia es libre y es independiente. O sea, no creo que un paro haga que los jueces uruguayos falten a favor o falten en contra de los reclamos que están a nivel de la justicia, ¿no? O sea, sinceramente no, o sea, cuando, yo siempre, siempre creo que cuando hay un paro es para lograr algo, con un objetivo. Ahora, si el objetivo es que la justicia falle lo que yo quiero, no estaría nunca de acuerdo con un paro. Comparto. José Luis, ¿algún otro tema que haya quedado? No, no, Ah, una pregunta, de pena está entrenando en Nacional, ¿hay alguna chance de contratarlo o no? ¿Sólo una invitación para que entrene? Mira, primero, Carlitos sabe que Nacional es su casa, o sea, que un jugador que está en Uruguay, que está en Uruguay, que salió de la cantera, que bueno, al cual todo Nacional y todos los directivos de Nacional queremos, lo primero es abrir las puertas para que entrene con nosotros. Lamentablemente hasta donde yo sé y te hablo de antes de irme, no sé, capaz que hubo algún cambio en el medio, Carlitos de Pena no podía jugar hasta que empieza el proceso de un cargo, o sea, no podía jugar en el fútbol uruguayo porque al momento que empezó el campeonato clausura, Carlitos de Pena no era libre. O sea, que incorporado a Nacional para que pueda, o sea, con el tema de que pueda jugar y te vuelvo a decir, hasta que yo me fui era imposible. Pero bueno, por lo menos abrir las puertas de su casa porque los Céspedes es su casa para que él pueda entrenar y bueno, si hay alguna posibilidad lo veremos. Gracias José Luis, un abrazo grande. Gracias a ustedes. Hasta luego, chau chau.